Te amaba tanto, de veras tanto Que ahora quisiera vivir algo peor Si así no fueras, si así no fueras Lo más frustrante que he vivido en el amor Te amaba mucho, que digo mucho Te amaba todo lo que un alma puede amar Y me dejaste una pena florecida Que un buen amor al fin lo pudo deshojar Amar y como te amé Como si no fueras de carne y hueso Amar y como te amé hoy lo confieso Es un pecado y sé que ofende a Dios Te amaba tanto De veras tanto Hoy que lo pienso Difícil es creer Cuanto te amaba Te idolatraba Y tú gozabas con hacerme padecer Te amaba mucho, que digo mucho Te amaba todo lo que un alma puede amar Y me dejaste una pena florecida Que un buen amor al fin lo pudo deshojar Amar y como te amaba Amar y como te amé Como si no fueras de carne y hueso Amar y como te amé hoy lo confieso Es un pecado y sé que ofende a Dios Amar y como te amé hoy lo confieso Amar y como te amé Como si no fueras de carne y hueso Amar y como te amé hoy lo confieso Es un pecado y sé que ofende a Dios Amar y como te amaba Amar y como te amé hoy lo confieso Gracias.